Le vamos a contar a la gente, hace un ratito nada más, nos visitaba la promo 2024 del Colegio Normal. Resulta que va a ser la elección el día viernes, este viernes, y hay una de las chicas que se presenta que no le han podido terminar su vestido y está viendo de dónde va a conseguir el vestido. Entonces la campaña es un vestido para Melanie para que se pueda presentar. Capaz que nos esté escuchando alguien en este momento que dice, ay, yo me presenté, tengo guardado este vestido y podemos colaborar y por supuesto prestárselo a Melanie para que ella pueda estar hermosa, feliz y brillando con su juventud en la noche de elección. Totalmente, independientemente de esto que vos decías que está buenísimo, que ahora la cuestión es más relajada y hay algo que es importantísimo y ella también se lo toma bien, quizás en otro momento hubiese sido más difícil, me parece que está bueno. Bueno, si podemos darle una mano, el jujeño es muy solidario y seguramente alguien está escuchando y tiene un vestido, pregúntenle a una mamá, a una prima, a una tía, algún vestido de escena blanca también, Checho, ¿o no? O un vestido, ¿sabés qué pensaba Abus? ¿Un vestido de escena blanca va? Ahí se está perdiendo la señal, Ivana. ¿Será que puede ser? Ahí me quedo quieta. Ahí está. Ahí no te muevas. Ivana, ¿tenés vestido? Sí, ¿cómo están? Sí, yo tengo para ofrecerle todo a la pequeñita. Vos sabés que yo acompaño a todas las chicas de las candidatas a reinas, las preparo ya hace un año, hay mucha gente que ya está conociendo, pero sobre todo estaba escuchando, primera vez que escucho la radio, me lo habían recomendado. Y bueno, justo la escuché y bueno, obvio que cuente conmigo, encantada de que la podamos ayudar. Sos lo más, Ivana. Ahora decime ese vestido, ¿por qué llega a vos o cómo ha sido que está con vos y lo tenés? No sé si yo puedo nombrar, yo tengo el gusto y el placer de este año trabajar con María José Machado. Ah, claro. En el atelier, entonces nosotros nos encargamos de acompañar a las candidatas a hacer una propuesta integral. ¡Qué genial! Y bueno, lo que sea nuestra posibilidad, nosotros la vamos a ayudar. O sea que Melanie ya tiene vestido. Por supuesto, desde ya, que se quede tranquila para que disfrute su noche de elección. ¡Qué ternura! ¡Aplausos para vos, Ivana! Muchas gracias por esto. Que circule esa linda energía, Ivana, porque además si vos haces este acto colaborativo con Melanie, más vale que a vos te va a llegar algo hermoso. ¿Esto es así? ¿Alguna recompensa? Aparte, cada adolescente se merece vivir esta fiesta tan cultural y tan linda que tiene Jujuy para nosotros y demás. Obvio que se lo merecen, así que me alegro que podamos ayudar a los chicos. Entonces... ¡Gracias!